¡Hey, hey, hey! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué me gana con un nuevo video para el canal de hoy? ¡Hola, chicos! Estamos en Pokémon Edición Blanca, en un solo episodio número 62, chicos. Y vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio pasado. En el episodio pasado, chicos, chicas y chicas, lo que hicimos fue seguir avanzando por la querida ruta número 10, chicos. La misma ruta, no te la puedo creer, que de verdad hemos estado con no sé cuántos episodios. Creo que este es el tercer episodio en el cual estamos en la ruta 10, o si no, el segundo, si no me equivoco. Pero poco a poco ya estamos avanzando y ya creo que estamos a punto de llegar a lo que viene siendo la puerta del gimnasio Pokémon. Primero, antes que nada, vamos a ver el equipo Pokémon. Sí, que está un poquito demasiado tocado, entonces, bueno, simplemente vamos a ir corriendo y todo lo que viene siendo la curación de los Pokémon. Y, bueno, nos saltamos algunos posibles entrenadores que querían pelear, pero, bueno, simplemente por el hecho de que quería pasar un poquito más rápido lo que viene siendo la ruta. Entonces, bueno, vamos a seguir así, vamos a saltarnos esos entrenadores y ya. Lo que me gustaría hacer, que no lo he hecho hasta el momento, no sé por qué no lo he hecho, es ir a lo que viene siendo el lugar donde podemos encontrar la piedra noche o la piedra lunar. Creo que era para poder evolucionar a nuestro querido Drown2XD782. No, perdón, el 2 creo que lo dije dos veces. Bueno, en fin, no importa. Simplemente ir a evolucionar al amigo Drown2XD78 a que sea un querido Chandelure en vez de ser un candelabro bebé. O, no sé, no sé cómo sería la evolución total, pero, bueno, en fin, no importa. Lo que sí haremos ahorita es, bueno, obviamente seguir avanzando y ver. Ah, enfrentarnos a otro entrenador que, de verdad, este, bueno, este, también se merece un poquito el respeto porque tiene skin de veterano que es este de aquí a la derecha. Entonces, bueno, vamos a ver nuestro primer Pokémon. No sé qué tipo de Pokémon va a sacar, la verdad. Entonces, tenemos a Ruletas de primero. Pero, no, mira, un Ruletas de primero no viene muy bien, este, simplemente por el hecho de que es tipo cíclico y le pueden hacer una persecución extraña. Entonces, eso no me gustaría. Entonces, vamos a quitarle lo que viene siendo el repartir experiencia. O, bueno, vamos a darle otra cosa. Aparte de repartir experiencia, vamos a ver, una bola de humo. De ella, permite huir siempre de combates contra Pokémon. Ahora, sí, vamos a darle la bola de humo. Sí, sí, ¿por qué no? Y vamos a darle el repartir experiencia, no sé, a Barquilla. Sí, porque creo que Girasol también lo tiene. Este, si no me equivoco. Si no me equivoco, Girasol lo tiene. Bien, le damos el repartir experiencia a Barquilla. Claro que sí, me encanta. No sé por qué le di a devolverme, si quería ver si Girasol tenía repartir experiencia. Vamos a ver los datos. Quizás sea Drown2x78 que tenga el repartir experiencia, ¿verdad? Yo creo que sí es él. Pero, bueno, también está al nivel 43. Entonces, no hay ningún problema con ello entonces, por el momento. Vamos enfrentándonos a este veterano. Vamos a ver qué quiere, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué le acontece. He visto muchos entrenadores y tú me transmiste las fortalezas de los mejores. Muchas gracias. Hoy estoy motivado con la narración de estos videos por el hecho de que no sé ni idea. Creo que tengo mucha más energía que antes. Entonces, ok, chicos. Vamos a intentar de que esta energía se mantenga otros 18 minutos más. Y el resto de mi día porque me gusta aprovechar el tiempo, chicos. Literalmente, de esa manera y listo. Bien, sacamos un Ruletas muy listo y dispuesto a luchar contra este muchacho. Por eso, un Vertic es interesante, pero es nivel 39. Entonces, no importa mucho, la verdad. Mira, podemos sacar contra este Vertic a un Drawn 2XD78 puesto y listo para luchar. Puesto que este muchacho puede saber cuchillada, chuzos o algo parecido que Drawn 2XD78 debería poder resistir. Pero, bueno, en fin, vamos a ver. Drawn 2XD78, a ver qué haces. Por favor, por favor. Hermano, que no te haga tanto daño. Tú eres una pinche campana. O, bueno, no sé qué rayos eres. Pero deberías resistir esos chuzos que son muy débiles, la verdad. Son débiles, exactamente. Es poco eficaz, pero mire el daño que te hacen. What the fuck contigo. Bien, le vamos a hacer una pirotecnia. Exacto, Drawn 2XD78. Una pirotecnia que no digan que no me pregunten por qué te tengo en el equipo. Por favor, Drawn 2XD. Ay, a la madre, me cago en todo. No, 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 no. Empezamos mal. Sí, Kiko, entonces. Sí, Kiko. Usa chuzos, no me vale madre. Resístelo. O sea, estás viendo que le hace el mismo daño ruletas que le hacía Drawn 2XD78 y que era poco eficaz. No te lo puedo creer. Es Cavalier. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es esa vaina? Ese es de tipo bicho, ¿verdad? Ex Cavalier. Creo que es de tipo bicho. Ex Cavalier. Exacto, bicho a cero. Exactamente. Vamos a hacerle un terremoto. Un terremoto. Un terremoto viene bien. ¿Ok? Cabeza de hierro. Ok, eso es poco eficaz, ¿verdad? Exactamente. Es poco eficaz. Mira el daño que nos hace a la madre. Nos hace buen daño. Un terremoto y listo. Oye, la verdad es que me pone triste la muerte de Drawn 2XD78 y creo que no se mereció lo... Qué vaina, de verdad. No te lo puedo creer. Pero bueno, en fin. Es una amiguita a las ganas de... Ok, Sismitoad. Ok. Ese muchacho es de tipo agua-tierra, si no me equivoco. Entonces, vamos a sacar a lo que viene siendo ruletas y le hacemos una hierbalazo, ¿no? Un hierbalazo vendría súper bien, la verdad, sinceramente. No te voy a mentir. Contra un Sismitoad. Hierbalazo. Terremoto. No, resistelo. Ruletas. 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 Ay, ok, gracias. Hierbalazo. Excelente. ¡Para su casa! Perfecto, excelente. Bien hecho, ruletas. A la madre. A la madre. Le ganamos al veterano Oli. Oye, la verdad es que estoy tomando un poquito muy a la ligera la muerte de este Pokémon de Drawn 2XD78, pero es que, bueno, ¿qué les puedo decir, chicos? No estaba resistiendo bien. Quizás necesitábamos ir a evolucionarlo, pero bueno, ya no lo haremos. Entonces, bueno, nos acabamos de ahorrar un poquito de minutos de la serie, que eso es bueno por esa parte, pero es malo por la parte que tenemos una vida menos y un Pokémon menos, que la verdad este podía ser muy bueno para Pokémon de tipo lo que viene siendo Acero, de tipo Bicho, de tipo Planta. La verdad es que no es lo mejor que pudimos haber hecho, pero bueno, en fin. Y de paso es tipo Fantasma. Entonces, oye, el tipo Fantasma contra otros Fantasmas estaba chévere, estaba chévere. Ahora, ahora bien, ahora bien, ¿que podemos tener otros Pokémon? Sí, 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 sí. Mira, podemos tener a Powneer, que es de tipo Siniestro, eso me encanta. Para destrozar a los Pokémon que viene siendo de tipo Fantasma y de tipo Psíquico, eso me fascina. Y podemos ser de tipo Acero. Literalmente contra los tipos Planta tenemos a lo que viene siendo a nuestro amigo Ninoska. Y contra los tipos Acero, este... Fíjate que contra los tipos Acero podemos tener otro Acero más. Literalmente lo que viene siendo este. Contra el tipo Fuego, mira, este es Debil al Fuego, Debil al Fuego, Debil al Fuego, Debil... Ah, no, mírate. Tendríamos muy pocos Pokémon que puedan contra el Fuego, literal. Este, eso sería lo malo. Si tenemos a Edgar en el equipo, podríamos contra no sé cuál, este... Estoy en todo seguro, ¿cuál poner ahora? Mira, puedo poner a Fantasmin, sinceramente. Puedo poner a Fantasmin y que Fantasmin vaya subiendo de nivel poco a poco. Y ya veremos después qué pasa. Pero, ¿qué pasa? Sí, si pongo a... A este Pokémon, a lo que viene siendo a Cuchillito, en el equipo, tendríamos a este Pokémon que es Debil al Fuego. Este que es Debil al Fuego. Tendríamos a este que también es Debil al Fuego. Y listo, literalmente tendríamos un montón de Pokémon débiles al Fuego. Y eso no me gusta, no me apasiona, la verdad. Entonces, por esa razón, Cuchillito no sería la mejor opción, según yo. Tenemos a este que es de Tierra Eléctrico. Que la verdad está ok, está ok, pero no está ok, la verdad. Y bueno, tenemos a Fantasmin, que bueno, es Debil al Tipo Siniestro, eso es cierto. Pero no tiene ventaja sobre el Fuego, eso es cierto. Pero es que no tengo ningún otro Pokémon que tenga ventaja sobre el Fuego, a decir verdad. Y prefiero uno que sea neutral, que tenga buena defensa, como lo sé lo que va a ser Cofag... Cofragigus, que otro. Entonces, bueno, vamos a obtenerlo. Ok, excelente. Excelente. Y bueno, el amigo presente aquí, Drown2XD78, lo siento, pero te vas para la caja de los muertos. Perdón, amigo, perdón. ¿Continuar operaciones? No, no lo vamos a continuar. Pero vamos a mover objetos, vale. Vamos a mover objetos, mover objetos. Me parece mucho más cómodo mover objetos desde aquí que desde otro sitio. Entonces, bueno, vamos a mover este repartir experiencia para dárselo a Fantasmin. Y literalmente lo vamos a estar leveleando a lo largo del episodio de hoy. Entonces, pues... Bien, ahora sí, nos vamos completamente de lo que viene siendo la PC. Y no sé si curamos, la verdad. Vamos a ver si curamos. Ajá, a ver. Sí, sí, si curamos. Vale, excelente. Ya hemos 10 minutos ya de video. What the fuck, amigo. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Bien, vamos a agregarle 5 minutos más al episodio porque no sé, porque ajá. Después ahorita vemos qué otro nuevo Pokémon vamos a poder capturar. Porque creo que ya no estamos en invierno, si no me equivoco. Porque no estoy viendo que está cayendo nieve ni nada parecido. Aunque puede ser que esté equivocado. Ni siquiera vi cuál era la estación en la que estábamos. Pero bueno, en fin. No importa. Lo que vamos a hacer es seguir avanzando. A ver qué onda. Esto... Vamos a ver... Activando el Sauri a ver a dónde nos lleva. Vale, estamos aquí. Excelente. Excelente. Vale. Órale. ¡Alto! Quien no demuestre su valor no atravesará esta puerta. La llave que abre esta puerta es la medalla trío. Tú, que posees la medalla trío, pasa y acepta el desafío. Lo acepto. Madre santa. Estamos en la ruta 10 todavía. No podemos capturar nuevos Pokémon. ¡Alto! ¡Alto! La llave que abre estas puertas es la medalla base. ¡Tú! Que posees la medalla base. Pasa y demuestra tus conocimientos. ¡A la madre! ¡A la madre! Paso por aquí. ¡Alto! La llave que abre esta puerta Es la medalla Élitro Tú Que posees la medalla Élitro Lucha con la gracilidad de un insecto Y de paso ahí está un insecto ¡Qué loco! ¡Alto! La llave que abre esas puertas Es la medalla Voltio Tú Que posees la medalla Voltio ¡Electriza a todos tus rivales! Las puertas son pasajes que comunican espacios distintos Al atravesarlas Uno tiene la sensación de entrar en otro mundo Al menos eso fue lo que sentí al cruzar la primera Y al mismo tiempo Te recuerdan al líder del gimnasio que te entregó la medalla Aunque Sin la medalla Temblor No puedo seguir avanzando No le ganaste a Yacone amigo WTF Bueno Yacone es una cosa potente la verdad ¡Alto! La llave que abre estas puertas La llave que abre estas puertas es la medalla Temblor Tú Que posees la medalla Temblor Haz que todos tiemblen de pavor ¿Ok? Uy, qué chévere escenario la verdad ¡Alto! La llave que abre estas puertas es la medalla Jet ¡Yacone es la medalla Jet! ¡Tú! ¡Tú! Que posees la medalla Jet ¡Que tu fama despegue! ¡Ay, qué chévere! ¡A la madre! ¡A la madre! Ok ¡Alto! La llave que abre estas puertas es la medalla candelizo Tú, que posees la medalla candelizo Se punzante como un estalactita Ok Uy, qué chévere ¡Alto! La llave que abre estas puertas es la medalla leyenda Oh, sí Tú, que posees la medalla leyenda Ante ti se halla la calle Victoria Crúzala hasta la liga Pokémon y demuestra tu excepcional valía ¡Qué nivel! ¡Qué nivel, Maribel! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Podemos meternos en la boca de este dragón ¡A la madre! A ver, ¿hay algo ahí? Ok Y aquí en este, en esta habrá algo Yo si fuera programador lo haría aquí Soy programador, pero no de Game Freak A eso me refería Eh, sí, sí chicos, para el que lo sepan Yo estudio ingeniería sistemas Eh, bien Bien ¿Entramos? Vale, excelente Estamos en la calle Victoria ya ¡Ojo! Ok, bien Vamos a entrar O sea, sin perder el tiempo Vamos a ver cuál es el primer Pokémon de ruta ¡Primer Pokémon de ruta! Que es ni más ni menos Que uuuh Vaya mierda Oye, de verdad O sea, es buen Pokémon Ok, no te voy a mentir Pero me esperaba algo mejor O sea O sea, me explico Ok Bueno, el más neutral es Ruletas Así que ¿Qué hago? Le hago un Psíquico Si le hago un Psíquico ¿Creen que lo mate? Si le lazo una Ocasobola Mira Yo le lanzo una Ocasobola No creo que lo atrapemos Pero yo se la lanzo Uno Dos Ah, bueno No Vamos a ver qué hace Voldor Usa trampas rocas ¡Uy! Me salió el Trayhard el amigo No le podemos usar No podemos usar hierbalazo Eso es un por cuatro Eso sería literalmente Aniquilarlo Literal Este Bueno, pues ¿Qué más le podemos lanzar? Vamos a lanzarle Una Masterbola ¿Les parece? No, no, no Una Masterbola Sería muy hijo de su mamá Le lanzamos una Ultrabola Sí, podemos lanzarle una Ultrabola Sería interesante Aunque Es que hacerle crítico Perdón Psíquico Literalmente lo aniquila Y bueno Este Si pongo a A otro Pokémon Como lo puede ser Yo que sé Mi nombre O Ninoska Ninoska le podría hacer Pedrada Que obviamente sé que Voldor sabe Pedrada Y a mi nombre Le podría hacer Algún movimiento Tipo Tierra Y voy a decir lo mismo De Girasol Y contra Barquilla Una Pedrada Y lo aniquila Y Fantasmin Bueno Oye No sé ustedes Pero yo no sacaría Fantasmin Entonces Giras Ruletas Sería la única opción Viable Y el único movimiento Que no lo mata Que sé que no lo puede matar Que por cierto Sé que puede tener robustez Oye Si no tiene robustez No quiero nada Y hierbalazo Hierbalazo Y si no tiene robustez No quiero nada Toma Si no tienes robustez Voldor No quiero nada contigo No quiero nada contigo Ok Excelente Excelente Tiene robustez Perfecto No me acordaba Que tenía robustez Chicos De verdad No me acordaba Pero hey Sensacional 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 que la tengas Vale Cool Entonces Ahora vamos a lanzar Una cazobola Ya que estamos en un lugar Oscuro Y Pues nada Ya deberías irte Para lo que viene siendo Para nuestra casa Para acá con nosotros Y vamos a llevar a este Voldor Drown 2XD78 Esta es la evolución Este es El nuevo Drown 2XD78 Quien lo hubiera dicho Que cool Vale Entonces contra el tipo fuego Ya tenemos a este muchacho Que es muy interesante La verdad Que es de tipo roca Tierra Bueno Tipo roca La evolución va a ser De tipo tierra Oye Entonces Voldor No es de tipo tierra Ok La energía que no puede contener En el interior de su cuerpo Se escapa Formando cristales Naranjas Vale Excelente pues Poner un mote Un mote Al Voldor Al Voldor Si amigos Si vamos a llamarlo Drown 2XD78 Ya te lo dije Bien Aquí si puedo usar el mouse A veces me confundo Con Con Pokémon Gaia Triloque El que está viendo la serie Sabe que O sea O sea Literalmente No me esperaba No me esperaba Tanta XD78 Ya un momento Ajá Drown 2XD78 No me esperaba Que el juego Fuera tan entretenido Sinceramente Es muy entretenido Y la verdad Me fascina Este pudo haber sido El primer Pokémon de ruta Que es ni más Menos que un Bueno Este Oye Es de tipo lucha Ah Ah No sé que tan bueno Podría haber sido Este Pokémon La verdad Porque es ofensivo Pero Tampoco me llama Tanto la atención Entonces bueno En fin Vamos a hacer un psíquico Exacto Sé que puede saber pinta Pero bueno Me la juego No pasa nada Le hacemos un psíquico Y lo tratamos de enviar Para el suelo Claro que sí Dije que iba a hacer Un video de 25 minutos Entonces eso es lo que haremos Chicos WTF Contigo amigo Que te pase en la cabeza Bueno en fin Este Este tipo lucha Entonces Vamos a sacar a Ninoska Mismamente Claro que sí Eh ¿Por qué? ¿Por qué no dejamos a ruletas? ¿Por qué me puedo hacer pinta? ¿Me puedo hacer persecución? Y un ruleta paralizado La verdad es que no No me llama mucho la atención Mira Este es un entre 4 de daño Y la verdad Tenemos casco dentado Entonces Literalmente Con eso lo aniquilamos Bien Excelente Vamos a subirnos la defensa ¿No subimos la defensa? Sí vamos a subirnos la defensa Claro que sí Vamos a Como que asustarlo ¿Sabes? Vamos a decirle Mira Aquí estoy amigo Aquí estoy brother Resisto todo Me quitas un ps Me paraliza Pero me dale madre Porque tengo la defensa Más grande de la historia Bien Le hacemos una tijera X Exactamente Usa palmeo No nos interesa mucho La verdad Entonces vamos a utilizar Un tijera X Se hace más daño a él Que a nosotros La verdad Cuando nos ataca Con algo de tipo físico Entonces excelente Bien cool Oye me encanta Ninosca Porque tenemos esa estrategia Ya tan bien detallada Porque vimos que Ninosca Tiene una defensa fabulosa Y literalmente eso chicos Entonces bueno Me iba a acelerar El tiempo Es decir Poner la cámara rápida Mientras me devolvía A lo que viene siendo Nuestra What the fuck What the fuck Contigo What the fuck What the fuck Ok No sé cómo me devolví La verdad No me pregunten cómo lo hice Pero bueno En fin Seguimos avanzando entonces Lo que estaba diciendo chicos Que ya se me olvidó Se me olvidó Literalmente se me olvidó chicos Que era lo que estaba diciendo Ajá Que iba a acelerar Mientras me devolvía Al centro Pokémon A lo que viene siendo curar Por el simple hecho De que bueno Este me parecía Lo más sensato Pero 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 Tengo ganas de hablar Con ustedes Literalmente Y si me cae ahorita Sé que después Cuando vuelva a hablar No voy a tener la misma energía Que antes Entonces bueno Ya llevo 20 minutos hablando Yo creo que 5 minuticos más Hablando con ustedes La cosa está bien Hemos avanzado la verdad Hemos capturado Un nuevo Pokémon de ruta Un poquito mejor Que la otra vez Se nos murió un Pokémon O sea Parece que no Pero pasaron muchas cosas En lo que viene siendo En este episodio Entonces bueno Simplemente lo que vamos a hacer Ahorita es Como ya les dije Ir al centro Pokémon Y oye No he visto que Fantasminia Ha estado subiendo De nivel La verdad Estoy un poquito Un poquito también Un poquito más lento Por esa misma razón Porque Fantasminia Está a nivel Creo que es 19 No sé si subió A nivel 20 O nivel 21 Esto lo desconozco Totalmente Pero Es algo Es un Pokémon Que necesitamos subir De nivel Si queremos Que las cosas Salgan bien Y que no se nos muera Otro Pokémon De una forma tan XD Como pudo haber sido Con este Entonces bien Vamos a ver Las ventajas Del nuevo Drown 2X De 78 Podríamos Haber puesto Drown 2X Y a ver Es débil Al volador No Ok Es débil Al fuego Según No Según Tengo entendido No Y eso es lo sensacional Y a que le gana Le gana El tipo Contra el tipo Ya tenemos A quien Creo que no tenemos A nadie Literalmente A nadie Contra el tipo Bicho Y a que más le gana Al volador Tenemos algunos Si A girasol Girasol le gana Al volador A quien más le gana Resiste al tipo Fuego Eso es muy cool Pero también Es que Es que lo malo Es que va a ser De tipo tierra Cuando lo evolucionemos A la última A la última evolución Que ni siquiera sé Cómo hacerlo No estoy del todo seguro Cómo hacerlo Voy a ver un tutorial En youtube Para ver si se puede hacer Pero bueno En fin Ni sé cómo Volví a entrar Chicos No me hagan No me pregunten Cómo Pero Logramos pasar Así que bien Cool Excelente Entramos aquí A la calle Victoria La verdad es que Esta fue Creo que La calle Victoria Que más recuerdo Literalmente Uy Que hice Ok Uy A la madre Me asusté Me asusté Me asusté Porque se paralizó Eso no era clickbait Chicos Literalmente se paralizó Pero bueno En fin Lo que tenemos que hacer Es literalmente Ahora no podemos Ok Eso es tipo lucha Ok Si no me voy a explicar Excelente Puño de drenaje Es un movimiento Súper potente La verdad He de admitir Que es potente Entonces Hacemos un cíclico Con ruletas Perfecto Barquilla Barquilla subió Nivel 44 Así me gusta Y Phantasmis Gana 260 puntos De experiencia Porque tan poquito La verdad Porque tan poquito Phantasmis No te lo puedo creer Bien Ya que Barquilla subió Nivel 44 Vamos a darle Repartir experiencia Lo que viene siendo Girasol Repartir experiencia Por favor y gracias Gracias al queso Excelente Me hubiera gustado Tener un hack Sorus O algo parecido Aquí con nosotros Pero bueno En fin Es lo que hay Vamos a darle un antiderretir Por si acaso Nos encontramos Algún Pokémon De tipo dragón Por ahí De por medio Entonces bueno Que es muy 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 Pero que es muy probable Que pase Pero bueno En fin Vamos a enfrentar A esta muchacha De último Y literalmente Dejamos el episodio Por acá Vale Entrenador El primer entrenador De la calle Victoria Y el último De este video Entonces bueno Déjame comprobar Si estoy en forma Antes de presentarme A la liga Pokémon Vamos a ver Tú también eres Mi primera prueba Para ver Si estoy preparado Para la liga Pokémon O no Ahorita con 5 Pokémon Tú tienes 2 Entonces bueno Ojalá que Que los tipos Me favorezcan a mí Bien Este Pokémon Es de tipo planta Si no me equivoco Entonces Fíjate contra el tipo planta Que es lo que tenemos Es que puede saber Viento cortante De paso Que eso es súper petasco Creo que es planta volador Ahora que lo pienso Aunque no estoy El todo seguro Lo que voy a hacer Es una pantalla luz Simplemente para resistir Los ataques Que nos haga Usa Mega Gotar Eso es súper potente Creo Pero bueno Nosotros tenemos Buena defensa especial Yo confío en la defensa especial De ruletas Claro que sí Confío en ruletas En ruletas al 100% Y activamos la pantalla luz ¿Vale? Este no hay ningún problema Con ello Y ahora utilizamos Recuperación Recuperación Simplemente para Para resistir el No, no para resistir Simplemente para subirnos la vida Y ya Simplemente para eso chicos Literalmente eso mismo Bien, excelente Saben que yo Cuando era niño Me sentí un poquito Robado A la hora de De jugar Pokémon Negro De Pokémon Negro Y Pokémon Blanco ¿Por qué? Por el simple fondo Literalmente yo Lo que esperaba Que era el fondo Fuera más en vivo ¿Saben? ¿Saben a lo que me refiero? Es decir Si estás en una cueva Que el fondo sea Que estás dentro de una cueva Y literalmente Que veas la entrenadora atrás Y empezaron a hacer eso En Pokémon Sol y Luna Y eso me encantó O sea Se sintió súper fabuloso Sinceramente Una de las mejores sensaciones Que he tenido en los juegos Fue eso En Pokémon Sol Y Pokémon Luna Bien, viento afín Lo que hace es Literalmente hace Que sus Pokémon Se ataquen primero Entonces bueno Hay que tener Y nos baja Como que la velocidad De nosotros Entonces bueno Winsicott Acaba de De soportear De como que ayudar Al siguiente Pokémon Que va a sacar La señorita Entonces bueno Simplemente hay que tenerlo en cuenta Bien Gana 1100 y pico Puntos de experiencia Y Fantasmin Gana 1200 puntos de experiencia Por fin subo el nivel 20 No te lo puedo creer Fantasmin Tardaste mucho De subir de nivel Vamos a ver Ataque Ataque especial Defensa Defensa especial Oye Su defensa y defensa especial No está nada Pero que nada mal Bien Estamos contra un Zepstrick ahora Que es de tipo Eléctrico Bien Contra los Pokémon De tipo eléctrico Tenemos a mi nombre Ok Sé que Zepstrick Puedes saber Eh Eh ¿Cómo se llama? Esto Se me olvidas Se me olvida Eh Nitro carga Pero creo que mi nombre Podrá resistirlo ¿Verdad? Tiene 64 Defensa en mi nombre Y Ay A la madre Girasol Tiene 102 de ataque WTF Que esto tiene Tiene mucho ataque Girasol WTF Entonces bueno Vamos a sacar Girasol Para que sea Batalla de Girasol Contra Girasol ¿Vale? Entonces oye Si Creo que Podremos hacer Las cosas bien Creo Ojalá Tal vez A lo mejor Es posible Eh Bien Sé que Girasol También puede El Zepstrick Puedes saber Algún movimiento De tipo De tipo Eh Siniestro Y tú sí que Tener cuidado Vamos a usar Onda Trueno Eh Zepstrick Usa Pizotón Ok Lo resiste Girasol Por favor Resístelo Resístelo Girasol Girasol Gracias Onda Trueno No falles Uy A la madre No puede ser Se sube ¿Qué? Se sube la velocidad Ok Ok Me cago en todo Ok Bien Vamos a utilizar Eh Pizotón Entonces nosotros También A ver A ver ¿Cuánto daño Hace Pizotón? ¿Cuánto daño Hace Pizotón? Vamos a ver Los movimientos Pizotón 65 daño Y este 50 daño Pero aumenta La velocidad Es interesante Eh Vamos a utilizar Igualmente Pizotón Ya que se subió Mucho la velocidad Entonces bueno Eh De 92 a De 92 a De 92 a 55 Vale Excelente Vale Excelente Eh Usamos Pizotón Nosotros Y Bueno Literalmente Estamos ahorita En lo que viene siendo En la miércoles En la chat Entonces bueno Vamos a sacar a ruletas Ahora Claro que sí Vamos a sacar a ruletas Eh Tremendo problema Tremendo problema En lo que nos estamos Metiendo ahorita Eh Usa Pizotón Claro que sí De 143 a 115 Vale Claro que sí Ya el viento De fin se fue Vamos a utilizar Recuperación Claro que yes Usa Chispa Vale Por favor Resístelo 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 Ok Excelente Usamos recuperación Claro que sí Ecore Ecore Vaya 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 Excelente Excelente Me encanta Me encanta Que ruletas Tenga recuperación Bien Vamos a ver Los datos Y los movimientos De girasol Para ver si Chispa Es de tipo Especial No es de tipo físico Entonces hay que tener Mucho cuidado con él Entonces bueno Simplemente lo que vamos a utilizar Es un psíquico Simplemente eso Vamos a resistirlo Ojalá que no nos paralice Porque eso va a ser Feísimo Si nos llega a paralizar Eh Ok Bueno Pues feísimo De verdad Usamos psíquico Vamos a ver si lo logramos matar Excelente Perfecto Cool Excelente Se va para el suelo Me encanta 508 puntos de experiencia Girasol sube a nivel 44 Me encanta Y Phantasmite Sube a nivel 21 Eso me encanta también Eh Phantasmite quiere aprender Fuego Fatuo Vale Vamos a enseñar el Fuego Fatuo Al igual que Como lo Se lo enseñamos al otro Eh A ver Tenemos anulación Desactiva el último movimiento Del objetivo Durante cuatro turnos Y tenemos Niebla Neblina Que elimina los cambios de características Que todos los Pokémon en combate Oye Es súper interesante Niebla Para los Pokémon que usan Danza Dragón Y ese tipo de cosas Sería Uh Fabuloso Infortunio también es muy interesante Y tenemos anulación Que también es interesante Pero Desactiva el último movimiento Del objetivo Durante cuatro turnos No sé La verdad es que Me gusta más niebla La verdad Y bueno Fuego Fatuo Lo que hace es Dividirle El 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 ataque A la mitad Vamos a usar fuego Fatuo En vez de anulación Vale Y niebla Este Ok Ok Vamos a usar niebla Vale Bien Excelente Vamos a usar niebla Perdón Vamos a quitar la anulación Y ponemos niebla Por si acaso Se llega a subir mucho La defensa especial O la defensa O algo parecido O el ataque O la velocidad O algo parecido Y ya pues Así es la vida Siempre hay alguien mejor que tú Si pero No hay nadie mejor que yo No mentira Bueno chicos Este Oye Excelente Me encantó El episodio de hoy Excepto por la muerte De Dragon 2XD 78 Pero me gustó El renacimiento del mismo Entonces Bueno chicos Vamos a dejar el video Para acá Espero que les haya gustado Dejen su like Compartemente Dejen si les gusta Todo lo que quieran Y bueno chicos Nos vemos en el siguiente Bye bye ¡Suscríbete al canal!